Lo que es la ley nos va diciendo que el trabajo va a ser aquella actividad física, intelectual o moral inclusive que presta de manera personal y subordinada una persona a otra pero en el caso de la relación laboral la misma ley, ahí en el artículo 20 de la ley federal del trabajo nos dice que ese trabajo personal subordinado debe ser a cambio de un sueldo es decir que debe de haber una retribución económica como contraprestación por prestarlo en la mayoría de los casos en estas tiendas de autoservicio el cliente de la tienda es el que le da la contraprestación, el que le da el dinero al empacador entonces vista esta circunstancia la situación es que no hay una relación laboral propiamente dicho, sabemos que la relación laboral puede haber un contrato escrito o verbal muchas veces hay contratos verbales que se dan aquí es donde a veces el patrón no tiene la debida precaución de tener una administración legal de su establecimiento, de su empresa que no vela por este tipo de circunstancias porque en las demandas el trabajador puede decir todo lo que quiera y el patrón es el que lo va a tener que desvirtuar va a tener que desvirtuar cuánto le paga el trabajador cuáles eran sus actividades si habían horas extras o no en el servicio de este trabajo, etc. entonces el patrón es el que tiene que desvirtuar estas pruebas y muchas veces el patrón no está asesorado de una manera adecuada para hacer frente